Bien, continuamos con la información para contarles que una docente denunció favoritismo a favor de militantes que pertenecen al partido de Perú Libre en el concurso del programa coordinador de formadores. Una nueva denuncia de favoritismo en la presente gestión regional sale a la luz. En esta oportunidad se trata de la docente Justina Norma Soto Vilcapoma, quien ocupó el primer lugar en una evaluación de contrata para coordinadores de formadores del programa PELA 2012 y a quien hasta ahora no se le ha remitido su resolución correspondiente para iniciar con sus trabajos. En este momento estoy haciendo un reclamo de que ya se me adjudique la plaza de coordinadora de formadores del programa de educación logros de aprendizaje 2012 que ha participado en un concurso público cuyo resultado es que he obtenido el primer puesto con 47 puntos. En este sentido no se me ha adjudicado hasta la fecha, por lo que yo llamo a la reflexión a la comisión de evaluación, al director regional de educación y de repente al presidente regional de educación de Junín también. Para Justina Soto la única explicación que se le puede dar a su problema es que la actual gestión regional pretende dar la plaza ganadora al segundo lugar, un militante del partido de gobierno Calixtro Franklin Cotera-Capcha, quien según el Infogop también perteneció al Partido Popular Cristiano. Me parece que hay un claro favoritismo por el segundo puesto por el señor Calixtro Franklin Cotera-Capcha que sí es de las filas del partido de gobierno de la región junina. En primer lugar estoy poniendo en conocimiento de la opinión pública y la sociedad civil, sobre todo de todos los profesionales de la región junina, porque si todos somos atropellados, somos atropellados de esta manera, entonces ¿para qué se hace una convocatoria pública? Frente a este problema, que no solo afecta a la docente Justina Soto, sino también a los trabajadores que ya deberían estar laborando con esta persona, la denunciante dejó un mensaje al presidente regional para dar pronta solución a estas trabas en el programa Pela. Y no maltratar la imagen de los profesionales. Por ejemplo, el señor Vladimir Serrón es médico de profesión y estaría mal que se maltrate su imagen profesional. Al igual, yo también necesito que se respeten los derechos de todos los profesionales de la región junina.